El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en Seúl que ve movimiento de cara a solucionar la crisis con Corea del Norte. Se trata de la primera jornada de su viaje de dos días a Corea del Sur, segunda parada de una gira por Asia marcada por el desafío armamentístico del régimen de Kim Jong-un y las relaciones comerciales con la región. Trump manifestó en una rueda de prensa posterior a la cumbre celebrada con el presidente surcoreano Moon Jae-in, que ambas naciones están mostrando una posición muy fuerte ante la problemática de Pyongyang. Antes de llegar a la capital surcoreana, Trump apostó igualmente por enviar un mensaje de fuerza a Pyongyang al visitar el cuartel de Camp Humphreys, que está situado al sur de Seúl, y es el tercer acantonamiento militar estadounidense en el que ha puesto pie en los cuatro primeros días de su gira por Asia. Tal y como indicó en su momento en la Casa Blanca, la presencia del presidente en esta base ha acabado por tener casi más peso que el que habría tenido una visita a la militarizada frontera que divide las dos Coreas, finalmente descartada de su agenda. Y es que una vez completado en torno a 2020, Camp Humphreys no solo será el primer centro de comando de las tropas de Estados Unidos en Corea del Sur, sino el cuartel del Pentágono más grande fuera de territorio estadounidense, un fortín situado a las puertas de Corea del Norte. ¡Gracias!